Mira como entro a improvisar Y fíjate de lo que voy a hablar Mientras mi flow empiezo a sacar Prácticamente hablaré de mi nacionalidad Donde nací, donde crecí Donde dejaré huella en el país Donde nacen buenos MCs Donde me encontrarás por si quieres venir, man Crecí con un flow tan cabrón Todos los días escuchando hip hop Tan matón, tan hardcore, tan cabrón ¿Qué le voy a hacer? Crecí escuchando Snoop Dogg De la vieja escuela viejo no te compares Solo soy un diablo que le da voz a los portales Si vienes para acá mejor ni te claves A todo nuevo león pregúntale cómo están Juárez Y te sacarás de onda Cuando te pregunten ¿Y tú qué onda? Estarás fuera de tu zona Ten mucho cuidado que las piernas te traicionan Este es un barrio donde hay hombres rapados Este es un barrio donde hay hombres tatuados Este es un barrio donde hay hombres drogados Este es un barrio uno de los más pesados Orgulloso de los padres que me han tocado Ningún mal ejemplo ellos me han inculcado Si hoy les cantas por lo que se vive en el barrio Que en paz descanse todos los que se quedaron Orgulloso de ser un mexicano Y mucha suerte los que están del otro lado Que ningún muro va a poder separarnos Te pido un dedo, puto güero americano Algunos dicen que yo no tengo talento Sus críticas son mierda, solo están perdiendo el tiempo Solo estoy escribiendo las cosas que veo y pienso Y gracias a que canto me estoy cumpliendo un sueño La vida no es fácil, vaya que me ha costado Peleas en la casa y mis padres separados Todos se van al vicio de andar drogados Pero mi vicio es el micro y lo traigo en la mano Tengo sangre reja y sangre potosina Les pido una disculpa por no parecer de la familia Lo visto de vaquero quizás sea en otra vida Pero pondré en alto su apellido en la tarima Que toca revisión dice la policía Pegado a la pared con las manos arriba Te trata como si fueras porquería Váyanse a la mierda hoy y todos los días Aquí no hay amigos, ya me han traicionado O son tus conocidos o son tus hermanos A unos les agradezco por darme la mano Pero otros con cuidado si los topo en algún lado Yo no soy mejor que tú Yo no soy mejor que tú Yo no soy mejor que tú Pero si destaco es porque tengo mejor actitud Y eso no todos lo tienen No tienes que caerle bien a toda la gente Te dice que te quieren pero que tal si te mientes Solo gente hipócrita porque les conviene Así que loco le doy un consejo Si quieres hacer algo hazlo con esfuerzo No te quedes solo en el intento Porque te arrepentirás cuando estés viejo Yeah Mucho black man Yeah Aja Dáselo Yeah Bah Bah Aja Bah Bah